Amigos míos, los saluda Pedro Infante. ¿Qué sucedió con la fortuna de Pedro Infante? Este es un breve reportaje donde hablaremos sobre lo que se sabe que sucedió con los 20 millones de pesos que Pedro Infante tenía al momento de perder la vida el 15 de abril de 1957. Pues es sabido que su familia perdió inmediatamente todo con la muerte de Pedro cuando en teoría, todo debió haber quedado en manos de la familia Infante. Pero, ¿por qué no fue así? Lo que en realidad sucedió es algo que cuesta creerlo, ya que posiblemente sea una de las historias de traición más lamentables en el medio del espectáculo. Le invito a ver el vídeo completo y así pueda obtener sus propias conclusiones. Antecedentes El lunes, 15 de abril de 1957, Pedro Infante salió temprano de su casa hacia el aeropuerto de Mérida, donde solicita le permitan volar como copiloto hacia la Ciudad de México. Pues tenía que arreglar el escándalo sobre la anulación de su matrimonio con Irma Dorantes, pues incluso, estaba la posibilidad de acabar preso. Cuando logró el permiso de la compañía Tamsa para volar, cerca de las 7.45 de la mañana, al ir volando sobre pleno centro de la ciudad, la aeronave pierde altura, testigos en tierra ven al gigantesco avión echar humo en uno de sus motores. Volver era imposible por lo que Pedro Infante, el capitán Vidal y el mecánico Bautista, a sabiendas que no lograrían salvar sus vidas, logran estrellarse en el lugar donde fueran a causar menos daños y muertes en lo posible. Pedro Infante murió a los 39 años de edad, en la cima del éxito, lo que lo volvió inmortal. Su muerte originó un enfrentamiento entre sus consanguíneos y esposas. 15 días después de su muerte, se notificó que Pedro presuntamente no tenía tan fantástica fortuna como se creía. Al día siguiente de su deceso, surgió la incertidumbre sobre quienes serían los herederos. Por derecho, según se argumentó, parte de la herencia era para la señora Refugio Cruz, madre de Pedro Infante, y otra parte para María Luisa León, su legítima esposa, además de otros 50 familiares que Pedro sostenía directamente. Conforme transcurrían los días, los ataques verbales entre los interesados fueron continuos. Ángel Infante, hermano del extinto actor, señalaba a los medios de comunicación que por ley, la herencia correspondía a su señora madre, doña Refugio Cruz, a sus hermanas, y a 17 de 50 sobrinos que tenía Pedro. El hombre clave para descorrer el velo del misterio en torno a las propiedades, dinero y capitales invertidos, era Antonio Matuk, apoderado de Pedro Infante quien por razones de una afección cardíaca, resultado de la noticia de la muerte de Pedro, fue internado para su atención médica por espacio de dos semanas. Los deudos se enteraron, en forma extraoficial, que de los supuestos 20 millones de pesos que Pedro tenía al morir, nadie conocía el paradero de esa multimillonaria cifra, ni de las propiedades, ni de las acciones en la productora de cine, Matuk Films, ni en de la compañía aérea Tansa, ni de las cuentas bancarias. Al parecer, todo este asunto benefició al señor Antonio Matuk, quien manejaba todo el dinero de Pedro y quien, a espaldas de él, compraba con su dinero todo lo que Pedro le pedía, pero sin ponerlo a nombre de él, sino al suyo, aprovechando que Pedro confiaba totalmente en él ya que era malo para las cuentas, y para todo lo relacionado a números. Era por ello que Pedro no cobraba regalías ya que no entendía esas cosas, él solo cobraba por grabar las canciones y nada más. Es pues que se sabe que Antonio Matuk se quedó con su dinero, parte de sus bienes, autos, cuentas bancarias, joyas, y dejó de ayudar a la familia de Pedro a quienes él le encargaba a Matuk que al mes, les diera su pensión, la cual también terminó tras la muerte de Pedro. No solamente Matuk traicionaría a Pedro, sino también otro personaje a quien Pedro casi consideraba como un segundo padre. Se trata del señor Ruperto Prado a quien Pedro le había ya liquidado la compra de la casa en Mérida que sería para Irma y de la cual, Pedro salió la mañana que perdió la vida, pero cuando Ruperto se enteró de la muerte de Pedro, afirmó que él no le había liquidado la compra, por lo que la casa también se perdió. El millonario productor libanés, Antonio Matuk, padrino de Irma Infante y que aún así, al mes de la muerte de Pedro, le aseguró a su madre cuando ella fue a cobrar la pensión, que jamás volvería a ver un solo centavo de su hijo. Murió en el año 2003, siempre negando todo lo que fue un secreto a voces. De esta penosa manera, terminaba la vida de Pedro Infante. Murió sin ningún testamento a sus pertenencias, y de las 50 personas que dependían de él, todas dejaron de recibir la pensión que les tenía asignada. El exceso de confianza que Pedro Infante profesaba por aquellos a quienes consideraba amigos, o casi hermanos o padre, tuvo lamentablemente un triste desenlace ya que, era bien sabido que Pedro le juró en vida a su madre que mientras él viviera, trabajaría para darle todo a ella, una vida llena de comodidades que la consolaran en su vejez. La madre de Pedro moriría un año después, se dice que padecía cáncer, aunque se cree que la depresión por la muerte de su hijo se encargó por llevarla al lado de él.